Cabezas de petróleo seguro muchos de ustedes vieron durante los últimos días este video de un Tesla Model es volar por los aires en las calles de Los Ángeles. Al momento de la caída claramente el auto quedó desecho, la policía ya tomó cartas en el asunto y hasta una recompensa ofrece por información de la persona que estaba manejando. Pero si quieres conocer más sobre los detalles de este reciente video viral quédate a ver qué pedo con el Tesla Model es de Alex Choi. Esto fue publicado por un youtuber de nombre Alex Choi en la madrugada del 20 de marzo, aunque claramente el video se puede apreciar que hay varias personas grabando el incidente. Y es por eso que tenemos varios ángulos del auto volando en la esquina de las calles Baxter y Alvarado en Los Ángeles, California. Aunque Alex Choi fue el primero en publicarlo en YouTube, un tiktoker de nombre Dominicas fue el primero en publicarlo en TikTok poniendo como título Acabo de chocar mi nuevo Tesla. Sin embargo esto es falso ya que el auto pertenece a una empresa rentadora de autos. Ese video por cierto ya fue borrado de la cuenta original aunque para este punto ya se hizo viral en todo el mundo. La dueña rentadora del vehículo se llama Enterprise y ya está trabajando con la policía para dar con el conductor de este auto ya que por supuesto volar con un Tesla por los aires no es un accidente así que la aseguradora no podrá cubrir al conductor por los daños recibidos en el auto. El auto como les mencioné es un Tesla Model S o modelo S, un sedán de apariencia que podría parecer aburrida pero es brutalmente rápido. Puede hacer el 0 a 100 kilómetros por hora en 3.2 segundos y en su variante más radical el Plate puede hacer 0 a 100 kilómetros por hora en alrededor de 2 segundos siendo uno de los autos más rápidos del mundo con más de 1000 eléctricos caballos de fuerza. Por lo mismo no es un auto nada barato, falta ver cuál fue la variante que destruyeron en el video pero fácilmente estará entre 100 y 150 mil dólares, unos 3 millones de pesos y por si tenían duda por supuesto el auto quedó completamente inservible, no hay manera de repararlo. Oye cabezón pero no manches el trancazo estuvo bien fuerte, ¿qué pasó con el loquito que iba manejando ese coche? Pues mira Trujete la información aún ha sido confirmada pero se dice que dentro del auto durante el salto no estaba solo el conductor, había un pasajero que probablemente iba grabando lo sucedido desde adentro aunque ese video aún no sale a la luz pública, lo que sí sabemos es que nadie salió lastimado de manera milagrosa de ese salto lo cual habla muy bien del Tesla porque el trancazo se fue bastante duro. La policía de Los Ángeles ya puso una recompensa de 1000 dólares a quien brinda información sobre el conductor del Tesla esa noche y aunque no me parece una cifra muy grande de dinero, de acuerdo con la misma policía en las primeras 24 horas recibieron 50 llamadas con diferente información sobre quién estaba manejando el auto en ese día. Mi rey pero no lo más fácil es ir con la rentadora a ver quién dejó su identificación y licencia e irnos sobre ese güey entambarlo, yo tengo un muy buen abogado eh. Así es turbomamador pero todo apunta a que la persona que rentó el auto y la que conducía el coche esa noche no son las mismas personas, como sea cabezones no podemos negar que se ve bastante loco este tipo de acciones y que llaman muchísimo la atención pero hacer esto en una vía pública no está nada chido. Al final al aterrizar el auto destruyó dos vehículos que estaban ahí estacionados que por supuesto no eran propiedad de ninguna de las personas que estaban grabando y afortunadamente no había personas en el interior de estos vehículos porque si no el final hubiera sido una tragedia por lo que obviamente es muy fácil que un video como este se vuelva viral en redes pero no está nada chido hacer este tipo de videos. El que rentó el auto como el conductor tendrán que pagar por el vehículo y los daños a los vehículos estacionados además de enfrentar los cargos por este tipo de acciones y todo esto es siempre y cuando no hayan intentado que el seguro pague por los daños argumentando que esto fue un accidente ya que de solo intentarlo esto sería intento de fraude. Pónganse abusados cabezones y ya denle like a este video, comparte para que más bandas se entere de este chismecito son los mejores hermanitos ya lo saben hasta la próxima.